Estamos en Richmond Park, es un parque muy grande donde lo más importante básicamente son los ciervos. También tiene la plantación Isabella de flores, que es bonita. La plantación Isabella. O sea, es un parque muy grande donde lo que consiste es ir a buscar ciervos. Lo hemos encontrado, un ciervo. Como casi todos los parques de Londres, es un parque real, como Hyde Park, Regent's Park, bueno que podéis ver el vídeo aquí, Hola Park, también en mi canal. Richmond Park está situado en el sud oeste de Londres, zona 3. En metro es fácil de llegar, bueno metro y bus, pero vale la pena. Sobre todo por ver eso, unos ciervos que no es normal verlos así en estado salvaje. Es el parque más grande de Londres, tres veces más grande que Central Park. Y el segundo más grande de toda Europa. El primero no sabemos por qué. Segundo parque urbano, ¿eh? ¿No? Sí. O sea, dentro de una ciudad. Para los que no sepan que es urbano, ¿eh? Casi mil hectáreas de parque, para que las vamos a hacer hoy. Música Se dejan casi tocar, le puedes dar comida. La verdad es que me mola mucho. Like and subscribe. Chicos, ¿a quién preferís? ¿A Bernard o a mí? Si me hago vlog, ¿quién tendría más likes? Dejadlo en los comentarios, aquí abajo, chicos. Comentad si queréis que no vuelva a aparecer en mi vida. Música Ya hemos terminado la visita al Richmond Park y ahora vamos al barrio de Richmond. Vamos al río. ¿Vamos? Se pueden alquilar barquitas, creo que eran por 30 libras. Pues no vamos a alquilar. Es un tacaño, es un catalán. Dentro de Richmond, que hay el río, uno es el Támesis. Y se pueden alquilar barquitas, hay un montón de paz, hay un montón de ambiente. Más ciervos. Dejamos el parque, que es muy bonito y los ciervos es lo mejor. Y nos vamos a tomar algo cerca del río Támesis, que está a poca distancia y también es muy bonito. Música Y aquí, al lado del río Támesis, terminamos ya el paseo por el Richmond Park y alrededores. Los ciervos es lo mejor, porque es algo que no encuentras en otro sitio. No, no, esto en Lockford Circus no lo encuentras. Así que, si os ha gustado, like. Manita arriba. Y no olvidéis, en los comentarios dejadme si queréis que hable un vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!